Música Pues que comience la fiesta de noticias Touch de la semana, miércoles 13 de septiembre de 2023 Y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias Gracias por estar con nosotros, aquí vas a estar informado y también entretenido ¿En dónde? En www.grupoeclipse.com.mx Y estamos caminando sobre el circuito Colonias cerca de la UTM Porque hoy hay tema muy especial y en un ratito más te lo voy a compartir Pero antes, vamos al video viral, adelante con el video Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales, espero que lo hayas disfrutado Y ahora vamos a la primera noticia porque tiene que ver con el transporte público Vaivén Que pasa por aquí, pero se va a agregar una nueva ruta que se llama Centro Humán Y te paso los detalles ahora mismo Vaivén sale de Mérida, 22 unidades conforman la nueva ruta Centro Humán El sistema de transporte Vaivén sale por primera vez en Mérida Y estará ofreciendo el servicio en el municipio de Humán Para reducir los tiempos de espera de 45 a 6 minutos Este lunes, el gobernador Mauricio Vila presentó las 22 unidades nuevas Que recorrerán la ruta Centro Humán a partir del 17 de septiembre Con una tarifa general de 11 pesos Al igual que en cada ruta del Vaivén Se ofrecerá tarifa social a personas con discapacidad Estudiantes y adultos mayores Quienes solos pagarán 5 pesos por el transporte El transporte será gratuito durante la primera semana de inicio de operaciones Es decir, del 17 al 24 de septiembre Somos el noticiero pionero y único aquí en Yucatán En donde transmitimos las noticias completamente en vivo De donde se generan en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán Y ahora te comparto la siguiente nota Porque resulta que invitan a Yucatán a un simulacro 2023 Y te comparto los detalles ahora mismo Convocan en Yucatán a participar en el segundo simulacro nacional 2023 Con el fin de fortalecer la cultura de la prevención Mejorar la seguridad Y con ello reducir la vulnerabilidad de ocupantes y visitantes De los inmuebles de la Coordinación Estatal de Protección Civil Invitó a la población del estado a participar en el segundo simulacro nacional 2023 A realizarse el próximo martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana La convocatoria a la movilización para prevenir o prepararse Ante posibles riesgos de accidentes, desastres o contingencias Fue también lanzada a todos los estados del país Por el Sistema Nacional de Protección Civil del Gobierno de México Para participar en dicho simulacro Pues a mi lado derecho tenemos el Centro de Salud Santa Rosa Que funge para varias funciones Número uno, aquí puedes vacunar a los perritos, a los gatitos Porque es un centro de esterilización y vacunación antirrábica Pero también para los seres humanos Que es de vital importancia la salud Es un centro de vacunación anti-COVID Porque recuerda que la enfermedad todavía está vigente Y tenemos que protegernos Puedes tener todo en la vida Pero sin salud no tienes absolutamente nada Y también sin nuestro compañero Daniel Martínez No tenemos nada con respecto a los reportes Ahora vamos con él, con nuestro primer reporte Daniel Martínez, ¿dónde estás ahora mismo? Editorio Grupo Eclipse Bueno, una rejilla que hace unos momentos Casi se viene abajo Esto debido al paso de un camión Sobre el peso Esto hizo que esta rejilla se venciera Vamos a un llamado a las autoridades correspondientes Esto es exactamente en la calle 62 Por 55 57 y 59 del centro Exactamente esta rejilla Al parecer es de la CFE Al parecer es de la CFE Pero sí necesitamos hacer una vueltecita Esto perjudica la circulación vehicular Y también, bueno Obstruye el carril izquierdo De esta tan concurrida calle Del centro histórico De la ciudad Es que he llamado a las autoridades correspondientes Para que se den una vueltecita por aquí Y pues reparen esto que representa fuertemente un peligro Tanto para el automovilista Motociclista O el Transcente O el peatón Que pueda pasar por este lado Tómate un minuto Y dile sí a la vida Con la aplicación MiMind Juntas y juntos Podemos prevenir el suicidio Descarga la aplicación MiMind Desde tu celular Sin costo Escribe el código Yuc-515 Contesta las preguntas de manera confidencial Para recibir atención de manera gratuita Recuerda que no estás sola Ni solo Recibir apoyo emocional Y ayuda profesional Es muy fácil Confidencial Y completamente gratuito Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado En equipo Podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos Observando medidas como Mantener los patios limpios y libres de creaderos Usar insecticidas para fumigar el interior de los predios Usar repelente Cuando se detecta un vehículo fumigador Abrir puertas y ventanas Ante síntomas como fiebre Dolor de cabeza De huesos O dolor muscular Acudir a una unidad de salud Y evitar automedicarse Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Ya hice mis cuentas Y me sale más económico cruzar el carro Las unidades son modernas Las puertas se ven seguras Se ve todo bien Están climatizadas Está excelente esa parte Pues la aplicación está muy bien Estábamos checando los puntos de las paradas Y se están cumpliendo los tiempos Agradecemos esta oportunidad Realmente nos gusta Y esperemos poderlas conservar mucho tiempo más Y que sigan esas acciones de transporte para todos Súbetelo bien Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Los mexicanos somos hombres y mujeres De grandes sentimientos Los mexicanos somos de familia Y vivimos muy aferrados a nuestra madre Estamos tan apegados a nuestras mamás Que incluso nos sirve para múltiples expresiones Me siento a toda madre Hace un calor a toda madre Vivir en Mérida está a toda madre Grupo Eclipse Celebrando el mes patrio Porque el ser mexicano está a toda madre Gracias por continuar con nosotros En tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Como te lo dije Somos el pionero Y el único noticiero Que transmitimos completamente en vivo Donde se generan las noticias Aquí en las calles de La Blanca Mérida y Yucatán Y ahora estamos sobre el circuito Porque por acá pasa el va y ven Que va a ir hasta Umam Pero vamos a una noticia Que tiene que ver con la capital Del panucho Canacín Porque resulta que ahí La presidenta del DIF municipal Rinde su segundo informe Y te comparto los detalles Ahora mismo Rinde su segundo informe De actividades La presidenta del DIF De Canacín Raquel Balam Rocha de Bojorquez La presidenta del DIF De Canacín Raquel Balam Rocha de Bojorquez Presentó su segundo informe De resultados En motivo de evento Que contó Con la participación Del coro Y ballet folclórico De la Casa de Adulto Mayor En un emotivo evento Durante su intervención Ante la presencia Del alcalde de Canacín Edwin Bojorquez Ramírez Así como de sus hijos Reiteró su compromiso De trabajo Y de impulsar acciones A favor de las familias Del municipio En especial De los más vulnerables Hoy Le estamos dando Un nuevo rostro Al municipio Si bien todavía Tenemos mucho trabajo Por delante Estamos avanzando Estamos en el camino correcto En el compromiso De trabajar Y servir a las familias De Canacín Destacó la presidenta Del DIF De Canacín Y seguimos Con esta noticia Detalla De península De Yucatán Porque resulta Que se reúnen Varias cosas Número uno Un hallazgo arqueológico Número dos Una tapa De una bóveda Tres Una serpiente Cuatro Color rojo Cinco El inframundo Vamos a hacer todo ese rompecabezas En la siguiente nota Con los siguientes detalles Adelante Hayan tapa de bóveda Pintada con una serpiente En Ecbalam Arqueólogos Que trabajan Que trabajan en el programa De mejoramiento En zonas arqueológicas Promesa En la acrópolis De Ecbalam En Yucatán Encontraron una tapa De bóveda Pintada en color rojo Con la representación De una serpiente Diego Prieto Hernández Titular Del Instituto Nacional De Antropología Historia Explicó Durante la conferencia Matutina Que ahora encabezó La secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde Que la pintura mural Es inédita Porque a diferencia De las otras seis tapas De bóveda Que se han recuperado En este año En Ecbalam Esta no tiene tinta negra Los antiguos mayas Usaban este bloque De piedra Como tapa de bóveda Y esta pieza Destaca por tener Un símbolo En forma de U Que probablemente Represente una cueva Con agua subterránea Que sería Una posible alusión Al inframundo A donde parece Entrar una serpiente Pues esta noticia Tiene que ver Con Yucatán Y sobre todo Con Mérida Porque gracias A todo el esfuerzo Que ha hecho El ayuntamiento Tanto estatal Como municipal Yucatán Es uno de los principales Sitios En donde vienen Turistas nacionales Y extranjeros Y llegan al aeropuerto Internacional De aquí de la ciudad blanca Pero resulta Que van a unir fuerzas El aeropuerto Con la Wadi Para hacer un estudio De los perfiles De los turistas Y tengan una mejor experiencia Y te comparto Los detalles Ahora mismo Realizarán estudios Sobre los perfiles De los pasajeros Que arriban al aeropuerto De Mérida Para diseñar estrategias Que incrementen La oferta de espacios Y atractivos de Yucatán Entre los visitantes Nacionales Y extranjeros La dirección De desarrollo económico De Mérida Y Turismo Y la Universidad Autónoma De Yucatán Unieron esfuerzos Y firmaron un acuerdo Por el turismo Que tiene por objetivo Realizar un estudio Sobre los diferentes perfiles De los pasajeros Que arriban al aeropuerto De la capital yucateca En este marco En este marco El alcalde de Mérida Renan Barrera Concha Indicó Que la población Juega un papel importante En la imagen de Mérida Como destino En primer lugar Para cuidar Toda la infraestructura Urbana Y segundo Por la recepción Y trato Hacia las y los turistas Que marcan la diferencia Resaltó Que los visitantes Eligen a la ciudad Como destino turístico Por los elevados Índices de seguridad Que existen En el municipio Además de la convivencia Armónica Entre las ciudadanas Y ciudadanos Que se ve reflejada Cuando caminan Por las calles De la capital yucateca Ahora vamos Con una noticia Detalla nacional Y muy desgarradora Sobre todo Para una madre Recién hecha O para un papá Que acaban de nacer Sus hijos Porque resulta Que en una clínica De la ciudad de México Al parecer Se roban a los bebés Recién nacidos Y te comparto Los detalles Ahora mismo Investigan presunto Robo de bebés En clínica De Benustano Carranza En Ciudad de México La Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Investiga la posible Comisión del Delito De Responsabilidad Médica Luego de que una pareja Acudió a un hospital Particular Ubicado en la alcaldía Benustiano Carranza Para que le fuera Practicada una cesárea A la mujer Sin embargo Los médicos Le indicaron Que se trataba De dos tumores Y no bebés De acuerdo Con la denuncia Ambas personas Acudieron al nosocomio Particular Para que le dieran Tratamiento y seguimiento Al embarazo De la agraviada Como llevaba 37 semanas De gestación Y estaba en proceso De parto Le informaron Que sería sometida Una cesárea Para el nacimiento De sus hijos Una vez que terminó La labor de parto Sin embargo Le informaron Al esposo Que se trató De dos tumores En el interior En el interior Del útero De su pareja Seguimos transmitiendo Completamente en vivo Desde el circuito Colonias Aquí en la blanca Media de Yucatán Pero ahora Nos trasladamos A una noticia De talla nacional Porque resulta Que Marcelo Ebrard Se está quejando Por no ser seleccionado En su partido Y quiere saber Los detalles Te lo comparto Ahora mismo Permanencia de Ebrard En Morena Dependerá De la respuesta A impugnación Del proceso interno Marcelo Ebrard Amagó Que su permanencia En Morena Depende de la respuesta Que dé el partido A la impugnación Que presentó El domingo Ante la Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia Del partido Si las cosas Se quedan igual No tiene caso Seguir en el movimiento Esto puede ser Definitorio Para Morena Más que para Marcelo Ebrard Afirmó El exsecretario De Relaciones Exteriores Este lunes Al fijar su postura Ante las que llamó Prácticas irregulares En el proceso De selección interna De su partido El exfuncionario Quien busca ser El sucesor Del presidente Andrés Manuel López Obrador También anunció Que el 18 de septiembre Formalizaría La creación De un movimiento Nacional Y hará recorridos Por el país Hasta el 2 de octubre Previo al inicio De las pre-campañas Presidenciales Que inician El 4 de noviembre No aclaró Si se sumaría A otra fuerza política Para contender Somos el noticiero Pionero De la transmisión Completamente en vivo Donde se generan Las noticias En las calles De La Blanca Mérida Yucatán Y a mi lado derecho Tenemos la Universidad Tecnológica Metropolitana Conocida como la UTM Pero en Yucatán No solamente hay buena educación Sino también Hay buena alimentación Y resulta que Por costumbre De todo yucateco Que se respeta Los lunes Son de frijol con puerco Y te tengo El siguiente programa Que tiene que ver Con eso Desde Isamal Adelante con la noticia Se llevó a cabo El programa Lunes de frijol con puerco En Isamal El alcalde de Isamal El profesor Warnel May Escobar Acompañado de su esposa La maestra María de los Ángeles Caro Sarabia Presidenta del DIF Y el licenciado Y el licenciado Gaspar Quintal Parra Quien es el diputado local Y presidente del PRI Estatal Tuvieron el honor De compartir Este día especial Con la comunidad Queremos asegurarnos De que nuestras comunidades Tengan acceso A alimentos nutritivos Y de calidad Además de esta tradición También seguimos Comprometidos en brindar Viviendas dignas A las familias Que más lo necesitan Creemos firmemente Que una vivienda digna Es la base De una vida segura Y llena de esperanza Donde los sueños Pueden florecer Y las familias Prosperar Mencionó el alcalde Las actividades Continuaron Con la visita Y supervisión De los beneficiarios De nuestro programa Techo Digno Cada techo Que construimos No solo proporciona Un refugio Sino que también Infunde un sentimiento De pertenencia Y comunidad Pues somos Pioneros De los noticieros De la transmisión Completamente en vivo De donde se generan En las calles De la Blanca Mérida Yucatán Y estamos a las afueras De la Universidad Tecnológica Metropolitana Conocida coloquialmente Como la UTM Y también te quiero Hacer dos invitaciones La primera A que averigües Que es lo que tiene Todo Grupo Eclipse Para ofrecerte En donde En www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí hay Tele, radio Y prensa 24 horas 7 días a la semana Para ti Para todos los miembros De la familia Grandes, chicos, medianos Porque lo único Que necesitas Es un dispositivo móvil Y conexión a internet Y la segunda Vamos al segundo reporte Con nuestro compañero Daniel Martínez Que su única función Y lo hace muy bien Es entregar las mejores notas Para que tú Estés informado Compañero Daniel Adelante con tu segundo reporte Adelante con tu segundo reporte Grupo Eclipse Bueno, mire Así como funciona Esta nueva barredora La barredora Que entregó Hace unos días El alcalde de Mérida Y así es como Funciona Esta barredora Se puede ver Como la están manipulando Esta está encargando De realizar la limpieza En el primer cuadro De la ciudad Usted puede ver Esta barredora Bueno, pues es La nueva adquisición De El ayuntamiento de Mérida Que efectivamente Bueno, está realizando La limpieza De este Primer cuadro De la ciudad Bueno, pues es La que realizó La limpieza De aquí ahorita Usted puede ver Está limpia Toda la calle Está limpiecita Toda la La banqueta Y esto es lo que realiza Parte De esta barredora Una barredora Que bueno Fue la adquisición Nueva Del ayuntamiento De Mérida Que se realiza Pues realiza La limpieza Prácticamente En los alrededores De La plaza Principal Quiero perderme En las olas No preocupar No preocuparme Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es un punto com LX No preocupar No preocupar No preocupar Y que es un punto com No preocupar No preocupa No preocupa No preocupa nacionales también internacionales y esta tiene que ver con una tragedia detalle internacional en marruecos porque hay miles de muertos gracias al terremoto ojalá que todo mejore muy pronto y te comparto los detalles ahora mismo terremoto en marruecos deja más de 2.860 muertos un nuevo balance oficial de víctimas del terremoto que azotó marruecos el pasado viernes por la noche alcanzó 2.862 muertos y 2.562 heridos muchos de los cuales tienen lesiones graves hasta las 19 horas del lunes los equipos de rescate intentaban hallar sobrevivientes entre los escombros más de 48 horas después del terremoto mientras muchas personas pasaron una tercera noche a la interperie con sus casas destruidas o inseguras españa y reino unido enviaron especialistas en búsqueda y rescate con perros rastreadores mientras que catar dijo el domingo que su equipo de búsqueda y rescate había partido hacia marruecos antes de terminar el noticiero te quiero compartir la siguiente nota que tiene que ver con el municipio de tixcocop porque ahí cambiaron todas las luminarias quieres saber en dónde te lo digo ahora mismo se realizó el cambio de luminarias en la cancha del palacio municipal en tixcocop se realizó el cambio de luminarias en la cancha del palacio municipal las nuevas luminarias son lámparas led que mejorarán la visión para las actividades realizadas en dicho inmueble de igual manera en la comisaría de ecmul se realizó la instalación de 140 lámparas led para servicio de alumbrado público bajo de la dirección y coordinación del alcalde de tixcocop fabián ribera y el personal del ayuntamiento se encargó de realizar el cambio e instalación del alumbrado touch de la semana y con esto se acaba este noticiero miércoles 13 de septiembre día de la buena suerte día de la mala suerte tú lo decides y te quiero compartir que somos el único y el pionero en los noticieros en donde se transmiten completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de la blanca media yucatán estamos sobre circuito aquí a mi lado derecho está la universidad tecnológica metropolitana la utm y quiero despedirme con la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente todos nuestros sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando trabajemos mientras estamos soñando saludos desde mérida yucatán y recuerda tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana nos vemos mañana un saludo un saludo un saludo un saludo